Buenas a todos y bienvenidos al canal nuevamente, aquí Mike Hetfield nuevamente también con Final Fantasy VIII Remastered y pues vamos rumbo al final del disco 2 en esta ocasión pues en vivo aunque pues la hora tampoco es que se vaya a prestar que se bueno mucha gente la transmisión, ¿no? diría que nadie, pero bueno en fin, solo por revisar un poco estamos bien bueno quien vaya pues por esta parte le puedo recomendar que tenga el comando arrebatar de diablos y el comando extraer en al menos uno de los tres personajes habéis venido a luchar contra mamá, eh, de desgraciados desagradecidos rinua, tú también lucharás contra mí no te acuerdas del año pasado cállate y tú ¿no eres acaso alumno de este jardín? estás en el lado equivocado ven aquí no, gracias creo que me gusta más este lado es inútil que trates de hacernos titubear no eres nadie solo un enemigo más tus palabras nos entran por un oído y nos salen por el otro para nosotros seres igual que los monstruos igual que los monstruos yo soy el caballero de la bruja los monstruos sois vosotros una manada de monstruos apestosos bueno cipher en esta ocasión pues sí que es más fuerte que en el disco uno obviamente y no voy a tratar de matarlo voy a intentar robarle así que no estaré presionando el gatillo y estaré extrayendo con los demás realmente no me preocupa nuestra vida en este momento porque la verdad estamos algo chetados a ver cómo luchan los nenes yo os enseñaré quién vale más ha ¡háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhááháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháaháháh OVNI FENIX, ahí está Bueno, ya podemos ir Totalmente contra él Así que, venga No te gusta la line, o corte La verdad es que no se supone Que la tengamos a esta altura del juego Pero Squall, ha llegado tu hora Lamentarás haber nacido Es su ataque especial Hasta suerte de poderlo ver No, 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 no Cuando empiezo a usar pociones es porque ya le queda poco Obviamente ¿Por qué no puedo vencerte? Los jefes han adquirido 20 vidas Que salve Vaya Seifer, eres un inútil Launa Solo puedo checar un poco Jefe Jefe Este Resistencia Sí Láser, sí Vitalidad No, esto Sí No, antes de estas alturas Ya le hubiera puesto Aprendido mitad de encuentros Y ninguno Pero bueno Como el remaster trae la función De Quitar los encuentros aleatores La verdad es que lo he omitido De manera que le damos vitalidad Eh, autoespejo Este va bien Este Este No sé Rápidas No sé Este sería cautela Estaba bien Sí Estamos bien Así que Me había Se me había olvidado Un pequeño detalle Pero bueno Dejame checar un detalle Con Rinoa Condición Rinoa Ok Vamos bien Son tres caras Vamos a ver Realmente no me interesa Pero Creo que Sirve para materiales Esto no es seguro Que no me interesa Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora mismo no recuerdo que hace. Gracias por ver el video. 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 Extraer Alejandro. Ojeto. Vamos. Que no quiero hacer trampa. No. Ah, es que tengo el estado ese. Magia es una. Nooo. Ja 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 ja. Voy a amarlo ahí. Muy bien. Uy, no la encuentro Qué buen momento Bueno, vamos a tener que usar Algo que no quería Pero No, voy a tener que hacer trampa Estoy parlando No me acordaba de ese estado, la verdad Ha 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 Que ha pasado No puedo moverme Trenua Rinoa Seifer Ni siquiera le importa a Rinoa Ni volteo a verla siquiera Rinoa, ¿estás bien? Skwold, Kistis, Selfie Irving, Cell Como habéis crecido, que fuertes os habéis hecho Tenía que llegar a este día, aunque sabía que tenía que llegar ¿Es hoy un día aventuroso? ¿O acaso es un día nefasto? ¿Y a León? ¿He podido proteger a León? No entiendo nada Skwold Rinoa está Rinoa ¿Qué le pasa a Rinoa? Y así es Fin del disco 2 Y empezamos con el 3 ¿Habrá terminado todo? Ojalá No Aún no puede terminar No hasta que Rinoa esté a salvo Skwold ¿Me oyes? Tenemos que ir urgentemente a la casa de Dea La bruja Dea Mamá Ede Ha vuelto al orfanato Bueno La ponen en posición como si estuviese muerta Pero No sabemos En este punto que le pase Y vamos a ver Cómo quedamos Objetos Quizás debería usar magia No Ah es que no lo puedo usar Porque está Bueno Hay Alejandro Tengo que amenazarlo Cura Cura Ataque Cura Otras 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 Cura Supongo que Alejandro En cuanto Se obtenga Esta es la que quieres Empezar a A trabajar Y bueno Vamos a ver Donde nos solicitan Donde nos solicitan Madre Ha vuelto a aquella casa Partimos C 14 Y bueno Realmente justo antes de la batalla Nos encontramos en este bosque Que está justo al lado De De la casa Donde tenemos que ir Solo por histeria Guardo una vez aquí Por conveniencia Que difícil es esto Ve tu primer Skull Y yo te seguiré Si si Cobardes Aquí hay una revista Muchachos Gracias ¿Estáis enfadados Conmigo? Supongo que si No se ha hablado Del deber Del valor Y a la hora De la verdad He oído Si os derrotaban Os perdería A vosotros Si salíais Victoriosos Perdería A mi esposa Fuera cual fuese El desenlace No quería verlo Podéis pensar De mi lo que queráis Pero por favor Perdonad a EDA Disculpame Dios míos Os he lastimado A vosotros Que he criado Como mis propios hijos Nosotros también Te hemos herido Hemos luchado Contra ti Sabiendo que eras Mamá Soy SIDS Y como tales No puedes Reuír la lucha Habéis estado Magníficos Pero la lucha Aún no ha terminado En cualquier momento Quien sabe Lo que le pueda Ocurrirme Mi cuerpo Estuvo poseído Durante mucho tiempo Está bajo el dominio De la bruja Artemisa Artemisa Es una bruja Del futuro Del futuro lejano Muchas generaciones Después de la mía El propósito De Artemisa Es hallar A ELEON Quiero utilizar Sus misteriosos Poder Conozco bien A ELEON Artemisa Es una bruja Temible Su alma Está llena De odio No podía permitir Que ELEON Callase En manos De tal monstruo Lo único Que podía hacer Era entregar Mi cuerpo A Artemisa Y dejar De existir En este mundo Era la única Manera De proteger A ELEON Todos sabéis Cuál fue El resultado Quien apareció En Galvaria Fue Artemisa Controlando Mi cuerpo Eeeeeee Artemisa No ha cumplido Su cometido Probablemente Trate de usar Nuevamente Mi cuerpo Esta vez Pienso resistirme Pero si Si es en vano Tendréis que volver A enfrentaros A mí Confío en que Cumpliréis Vuestro deber Como si Habéis oído hablar De la bruja Adel Era la Que dominaba Estar En la guerra De la bruja Ahora no sé Sabe dónde está Aparentemente La gente De Galvaria Pensó Que yo me había Convertido en bruja Heredando el poder De Adel Pero no es así Yo recibí El poder De mi mentora A los 5 años De edad O sea que Si Creo que la bruja Adel Está con vida Y sospecho Que Artemisa Ha liberado Mi cuerpo Para usar El de Adel A cambio Adel es una bruja Que no duda En abusar De su poder Para satisfacer Sus deseos Si en ese cuerpo Entrará Artemisa Con todo su poder Y su odio No quiero Ni pensarlo Eh Eh Si Es cool Hay más cosas Que hacer Que quiero saber Creo que ya es suficiente Sé que es importante Escuchar lo que Mamá Ede Tenga que decirnos Pero Rinoa Mamá Ede ¿Sabes qué le ha ocurrido A Rinoa? Rinoa Aquella muchacha De vestido azul La recuerdo vagamente ¿Qué le ha sucedido? Estuvo presente Cuando luchamos Contra ti Después de la batalla Advertimos Que estaba fría E inmóvil ¿Quieres decir Que ha muerto? No Lo siento Squall No creo que pueda ayudarte Entiendo Squall Comprendo Cómo te sientes Pero eres El comandante Del jardín Los alumnos Tienen derecho A conocer El resultado De su lucha Y a saber A qué les depara El futuro Quiero que Obtengas aquí Tanta información Como puedas Y la lleves Al jardín Rinoa No es la única Que ha luchado Han luchado todos Lo sé Pero 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 No es palabra Digna De un comandante Si tú lo dices El objetivo De optimizar Se levantó Aquí Squall Se pone un poco Curse Le da un Ataque De crisis De conciencia Justo Donde se da cuenta Que Pues Ha desarrollado Sentimientos Por Rinoa Así que Aguanten Un poco Junto conmigo La conocí La noche Que me gradué De Sid Y nos volvimos A ver En Timber Y su Poder de León Capaz De transportar Nuestra conciencia Al pasado Al principio Reñíamos Todo el tiempo Pero eso Fue cambiando Rinoa Una y otra vez Te descubrí Mirándome Y cuando Te volví A la mirada Sonreías Eso me Hacía Feliz Rinoa No tendremos Otra oportunidad Hey Squall Está en la luna De Valencia Basta con impedir Que el león Caiga en manos De Artemisa ¿No es así? Sí Pero Volvamos al jardín Haré un anuncio Por los altavoces Oye A nosotros También nos Preocupa Rinoa ¿Sabes? Entonces ¿Por qué no? Olvídalo ¿Por qué no? 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 Gracias.